Silvia, Javi y Sandra son tres jóvenes con discapacidad intelectual con edades comprendidas entre los 22 y 30 años, que comparten piso por primera vez. En esta vivienda, ubicada en el distrito de Barajas, se reparten las tareas, se comienzan a conocer, se divierten y tratan de llevar la convivencia de la mejor forma posible. Pues más alegre más, con más vida, porque antes estaba muy apagada, pues más feliz, y más, no sé, soy otra persona distinta. Lo que quiero aprender en el piso es poner lavadora, ser independiente cuando yo viva sola y organizarme con mis cosas para hacer de nada. Yo cuando voy a trabajar, me levanto, desayuno y me voy a trabajar. Y ahora no trabajo porque estoy de baja. De lunes a viernes, voy a fisio. Y Julia y Esther, pues vienen, depende, depende. Algunas veces vienen Esther, algunas veces vienen Julia, depende. Pues son las facilitadoras de la vida independiente de Adisley. Desde mayo de 2018, Adisley cuenta con esta vivienda de entrenamiento dentro del programa de vida independiente. El objetivo de este proyecto es facilitar el proceso de vida independiente en comunidad de las personas con inteligencia límite o con discapacidad intelectual ligera, fomentando su autonomía y socialización. Yo soy Julia, soy psicóloga y soy integradora social y soy la responsable de la vivienda de entrenamiento. El servicio es el servicio de vida independiente y lo formamos mi compañera Esther, que es la responsable de apoyos personales y yo. Es muy importante el trabajo que hace mi compañera Esther en apoyos personales porque al final es trabajar la autonomía en las propias casas de las personas. Eso les va generando un poco más de confianza en ellas mismas y luego dar el salto a la experiencia de la vida en entrenamiento es mucho más fácil y que luego la vida en entrenamiento sea otro paso a decidir dónde vivir, con quién vivir y vivir en comunidad, que es el principal objetivo de la vida independiente. En España hay miles de personas que no pueden elegir dónde, con quién y cómo vivir. Hace unas semanas que Hogar Sí, Provivienda y Plena Inclusión reivindican el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada para todas las personas, sin excepciones. Para ello lanzaban una campaña, Hashtag Quiero mis llaves, que defiende el derecho a una vivienda digna y a una vida independiente en comunidad. Silvia, Javi y Sandra son la séptima promoción de la vivienda de entrenamiento de Addisley. Durante seis meses convivirán y entrenarán las habilidades de la vida independiente, siguiendo los objetivos propuestos en su itinerario para mejorar las habilidades de la vida diaria. Todo ello contando con los apoyos de las facilitadoras de la vivienda, mediante herramientas y metodologías específicamente desarrolladas para ello. Pues una asamblea es, pues, para saber tú, para saber, pues, lo que, por ejemplo, si qué tal el día, si ha pasado algo, si hay un imprevisto, entonces hay una persona que se dedica a apuntar las cosas. Y luego en esa asamblea tenemos que afirmar. Yo estoy aquí porque, en el piso, porque quería experimentar cómo se pasa en un piso con unos compañeros que son maravillosos. Porque no te han encantado que sigas, bueno, aquí sí hay unos horarios, pero no te sirven tanto como en casa. La gestión económica, de cómo tenemos que conservar los alimentos, pues porque tenemos que tener bien la nevera bien colocada, porque tenemos que poner primero los que tienen menos calucidad. Por ejemplo, los lunes y los lunes, horario semanal. Luego también ponemos bote de compra, espacio de tenea, repaso de día y, por ejemplo, si me toca poner lavadora a mí, lavadora a mí. Que aprendo a cocinar, a hablar pura lavadora, hacer mi cuarto, tenerlo ordenado. Que toca literal habitaciones, que toca lavadora, lavadora o cocinar. El derecho a una vida independiente está recogido en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y forma parte de las metas del ODS número 10 de Reducción de las Desigualdades. Para Sandra, Javi y Silvia está muy claro por qué animarían a otros adisleños y adisleñas a vivir esta experiencia. Pues es una experiencia más libertad, muy distinta. Y sales de tu burbuja, de tu burbuja familiar y te despejas un poco de tus padres. Porque van a hacer una experiencia bonita para ellos y con los compañeros que van a convivir, pues que se los van a pasar muy bien porque pueden hablar de cualquier tema, si tienen algún conflicto, pueden hacer cualquier cosa, lo que les guste. Si vosotros o vosotras tengáis vuestra propia casa, tenéis que ser autónomos y llevarlos día a día. Que tengan paciencia, porque van a cambiar de ser adolescencia a casi adultos y hay un cambio muy grande. Para Julia, coordinadora del programa, aún nos quedan voces importantes que recoger. Sería genial poder tener madrinas y padrinos que pudieran apoyar este proyecto, porque al final la calidad de vida de las personas que están aquí depende también mucho de las comodidades que tengamos. Y al final los materiales se van deteriorando con el paso del tiempo y la asociación a veces no puede hacer frente a esa gran carga. Para contar con las mismas oportunidades que cualquiera, necesitamos los apoyos adecuados. Larga vida al programa de vida independiente. ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? Bueno, me llamo Javier Nogueros, tengo 31 años. ¡Corte! Ahora ya no podemos hablar. ¡Qué bien! Esto es muy importante. ¡Olé! ¡Los gracias a los hogares! ¡Bien! Pero lo has definido súper bien. ¡Tocatín! 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 Venga, ¿cómo ha crecido esto? Eh...